Últimas noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, Elon Musk a que juega. Primero apoya a Ron DeSantis quien busca limitar a China, y a su vez hace negocios con el gigante asiático. Este no es de fiar. Pues te contamos que Elon Musk viajó a China para que sus negocios puedan prosperar en ese país, el cual es denominado como el principal rival económico de Estados Unidos en el mundo. Sin embargo, el dueño de Tesla, Spacey Twitter, se reunió el martes 30 de mayo con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gan, en Pekín, según información dada a conocer por el mismo gobierno chino. Qin le dijo a Musk que China está comprometida con la creación de un mejor entorno empresarial orientado al mercado, basado en el estado de derecho e internacionalizado para las empresas extranjeras, según el comunicado. La visita de Musk es la primera a China desde el inicio de la emergencia sanitaria. Anteriormente se había conocido que Tesla, su compañía de vehículos eléctricos, construiría una nueva planta de baterías en Shanghái, la segunda fábrica de Tesla en la ciudad después de su llamada Gigafactory, que comenzó a construirse en 2019. Según el Ministerio de Exteriores chino, Musk le dijo a Qin en su reunión que Tesla está dispuesta a expandir sus negocios en el país. Elon Musk está con DeSantis, pero el republicano no quiere a China en Estados Unidos. Como todos sabemos amigos, o si no aquí te lo contamos. Hace unos días, Musk apoyó a Ron DeSantis para que se lanzara a ser presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el candidato que estaría apoyando el millonario no quiere a China y busca minimizar su presencia en el país. Mis amigos, esto lo dejó claro DeSantis hace unos días al firmar varios proyectos de ley para contrarrestar la influencia de China, que incluyen la prohibición de comprar tierras en el Estado. He firmado la legislación más fuerte de la nación para detener la influencia del Partido Comunista Chino, ha afirmado DeSantis, que ha sostenido que está orgulloso de firmar esta legislación. Estamos cumpliendo nuestro compromiso de tomar medidas enérgicas contra la China comunista, ha agregado. Indicó que estas medidas prohíben la compra de tierras, alegando que la administración tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria que se ve amenazada por el control de China de territorio agrícola. Restringida China y a otras naciones extranjeras hostiles, el control de las tierras agrícolas de Florida y de las tierras cercanas a instalaciones de infraestructuras críticas protege a nuestro Estado, proporciona estabilidad a largo plazo y preserva nuestra libertad económica, ha explicado el comisario de Agricultura del Estado, Wilton Simpson. También bloquean el acceso a aplicaciones vinculadas al Partido Comunista Chino en dispositivos gubernamentales y educativos, en referencia al debate sobre la ciberseguridad causada por el temor de una supuesta recopilación de datos por TikTok. Estas ideas de DeSantis van en contra de lo que está haciendo Musk, quien busca que China sea un aliado para sus negocios. ¿A qué juega Musk? ¿Y tú dime qué opinas de este señor?